A todos los bailadores de cumbia Música Se va a formar la vaina Se está formando ¡La vaina se te cortó! ¡Suena a los haiders! Música Se lleva el diablo ¡Vive acá! Se lleva el diablo ¡Vive acá! Se lleva el diablo ¡Vive acá! Música Gaitero de San Jacinto Gaitero de San Jacinto El Haider toca a su gaita Javier que toca a su macho Jesús toca al llamado ¡La vaina ya se formó! ¡Se lleva el diablo! 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 ¡Vive acá! Música Siento para que lo bocen el carnaval Lilia Molina Ricaute ¡Uy! Música Música